Como ya lo dicen las canciones, de temprano este pueblo no cambia de idea, me parece que hoy va a ser un día histórico en el cual va a salir no solo la clase universitaria, estudiantes y todos los trabajadores, sino que una sociedad, en el caso de Río Cuarto, muy movilizada y que reconoce en la universidad un motor muy importante para su desarrollo y para la mejora de las condiciones de vida. Entonces, ya desde temprano concentrando con todos los estudiantes, como definimos en la asamblea del otro día en la plaza, concentrando en el puente, haciendo una medida de visibilización fuerte, concentrando para ya ir a la plaza San Martín, yo creo que va a ser un día histórico donde se va a expresar una defensa indiscutible de la universidad pública. El ajuste sobre la educación no difiere o no está ajeno a otros ajustes, lo hemos vivido en la jornada de hacer con la cuestión económica y la cuestión del dólar, ¿qué punto de vista tienen como federación universitaria con respecto a eso? Nosotros venimos expresando fuertemente, la lucha universitaria es una más dentro de las situaciones que está viviendo nuestro pueblo, el pueblo trabajador, las clases más necesitadas, en el marco de un proyecto de país que viene por todo lo que sea público, por las clases trabajadoras. Entonces, nosotros fuertemente trabajando para inscribir el conflicto universitario en el marco del resto de los conflictos, no pararnos por encima, sino justamente saber que ninguna institución y ningún sector como la educación se va a salvar solo porque esto es un proyecto que viene por todos los ámbitos públicos y como te decía, por los más necesitados, entonces ni la universidad va a poder defenderse sola y hoy creo que se va a demostrar, así como nosotros, como movimiento estudiantil, organizaciones, tenemos que estar mucho más pegados y solidarios con todo lo que está pasando tanto con el movimiento obrero y con las distintas situaciones. Así que solamente en conjunto vamos a poder avanzar hacia lo que queremos.